Bueno, pues hoy es un programa un poco diferente porque en lugar de una o un mexicano en Italia, esta vez la mexicana seré yo. Hace unos días recibí el doctorado honoris causa por parte de la Pontificia Universidad de Juan Pablo II en Cracovia. Yo siempre he dicho que Juan Pablo II se sentía un papa mexicano, pero no lo digo yo. Lo que me impresionó es reconfirmar eso al ver que en el santuario, en este santuario de Juan Pablo II en las afueras de Cracovia, hay tres imágenes enormes de la Virgen de Guadalupe. Yo estoy totalmente convencida que si no se hubiese elegido al papa polaco y no hubiese habido ese primer viaje a México, probablemente mi vida habría sido muy diferente porque yo quería volver a México. ¿Quién sabe cómo habría sido mi vida? Pa-pa-da-pa-pa-pa Pa-pa Pa-pa-da-pa-pa